La ciencia del cuidado de las mascotas Waltham significa excelencia en el cuidado y nutrición de mascotas y es reconocida mundialmente por la profundidad de sus investigaciones En el centro Waltham, médicos veterinarios, especialistas en nutrición, bioquímica, comportamiento animal y crianza apoyados por la informática y la estadística realizan investigaciones que conducen a un profundo conocimiento de la nutrición animal para poder brindar lo óptimo en nutrición balanceada para una mascota durante cada etapa y cualquiera que sea su estilo de vida Para ello se comparan las necesidades de animales jóvenes con las de adultos, maduros y hembras en gestación y lactancia y se miden los efectos del medio ambiente, tanto en las mascotas caseras como en los animales de trabajo La ciencia Waltham brinda a los animales la nutrición necesaria durante las etapas críticas de su ciclo de vida y diseña también dietas especiales para animales enfermos La investigación se complementa con la que Waltham impulsa en todo el mundo y en colaboración con docenas de universidades Gracias a la ciencia Waltham, hoy las mascotas gozan de mejores cuidados nutricionales